Bueno gente, sean todos bienvenidos a mi primer evento en Minecraft Mi primer evento de cumpleaños Hicimos una construcción básicamente la cual es esta Es esta, que hay algunos que ya saben lo que es Hicimos, hicimos la construcción, no hice una mierda yo Mirá lo que hicieron boludo, no estamos con boludez acá brother Acá tenemos la pizzería, eh todavía no hablan de la pizzería, me quedan en fila boludo, quedan en fila Es la pizzería papá Irá que simplemente es una pizzería, tranqui, que se yo No, contraté un servicio especial para el día de hoy, ¿entendés? O sea, un servicio que me dijeron que es lo último Que básicamente son estos animatrónicos, así se llaman Que me dijeron que son nuevos, que son lo último en cumpleaños Y que no falla, que la aposta es esto No amigo, mirá la cantidad de gente que hay boludo Se confundieron, no, ¿y este quién es? Que camina Uh, ¿quién es este gente? ¿Alguien lo conoce este? Uh, este camina automático No me la conté que este camina solo No me la conté boludo Oh, Bernardo Bueno gente Siéntense todos, loco Siéntense todos ya en la pizzería boludo Amigos míos, sean todos bienvenidos a mi cumpleaños Espero que estén muy bien Quiero que levante la mano el que hoy va a comer torta El que hoy va a comer pizza El que hoy va a jugar en el pelotero Y el que hoy se va a sacar una foto con los animatrónicos, loco Quiero que levanten la mano todos y me digan yo Bien, ahí lo tenemos a Benjita, a Juan Gamer, a Mateo, a Bob, a Ale Hay varios que quieren ser parte Chater, todo esto fue una ilusión No vino nadie a tu cumpleaños Simplemente tenés esquizofrenia No, no, no vino nadie No vino nadie a mi cumpleaños Dale, yo voy a organizar para que vengan todos Entrada libre Mentira, así vino gente No hay nadie Ahí tenés No, ¿qué? Ah, estaban escondidos Era una fiesta sorpresa Gracias, loco Mira ahí, papá, viene ahí Loco, era una fiesta sorpresa Me sorprendí, boludo Abro el pvp Tres, dos, uno Ya está el pvp El último a ganar Gana un premio súper épico Dependiendo que sea que gane, boludo El último a ganar un premio, papá ¿Por qué había gente prendiendo fuego, boludo? What the fuck Dale, loco, dale, dale, loco, dale No, acabo de matar a uno ¿Quién gana, loco? Dale, 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 dale Que el ganador tiene un re premio Depende de quién sea Si es alguien que está en la white list o no Bueno, vemos el premio ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? Se están escondiendo dentro de la pincel Sí, 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 boludo Es que encima yo rompí algo antes, boludo Puta madre, ¿dónde está donde rompí, boludo? Amigo, hay 60 monos en el terreno No puedes Dale, loco ¿Quedó alguien ya? ¿Ya murieron todos? Acá, acá está Juan Gamer, boludo ¿Cómo sigue vivo Juan Gamer? Mátenlo, boludo, hágalo, mierda ¿Dónde está Juan Gamer, loco? Uy, se esconden, boludo, se esconden Pobre Juan Gamer, loco Pobre Juan Gamer, papá Tarea bueno que gane alguien que no esté en la wet list, boludo Pero bueno, no debe tener ítems Uy, me voy a poner en modo survival Eh, me voy a poner survival, pero no me maten, boludo No me maten, boludo Tenemos survival, soy uno de ustedes, boludo Me mataste Bueno, Benjita Así es la vida, boludo No sé, yo me estoy robando todo Ah, no, ¿qué es ti? Quedan una banda, boludo Hay un montón que están escondidos Porque son unos chupaberga ¡No! ¡No! No, ¿quién lo mató? Facu 50 Estás baneado, Facu Juan Ceto 01 ¿Vos sabés que vas a ser el primero baneado? Me mataron en mi cumpleaños, loco Pero es mi cumpleaños ¿Por qué me matan en mi cumpleaños? Dale, dale, dale Que no quede ninguno, loco Que no quede ninguno Eh, yo ayudo al que tiene diamante Yo ayudo Uh, ese tiene manzana Me cagaron a piña, boludo Muy bien, loco Tranquilidad al fin Mirá, quedaron todos los de la negrita Son re topos, boludo Quedaron todos los de la negrita Mirá el chat, boludo Están muriéndose todos, boludo Yo tengo una pregunta, boludo Entiendo que vengan a pelear Con su armadura Con sus espadas ¿Quién vino a pelear con un stack de diamantes? De esmeralda, digo ¿Dónde están los que quedan, boludo? Están res... Nah, es que están por afuera del mapa Porque antes rompí con un boludo Ojo, acá hay uno Ojo, ojo, ojo Es de los pocos que quedan Champier Leon Podés hacer un barraquilal, boludo Es posible hacer eso ¡No! ¿Qué? Fue asesinado, ¿por qué? Amigo, acaba de matar a todos, boludo Acaba de matar a todos Realmente, boludo What the fuck Vamos todos a la sala 3 Y apenas rompo la torta Ustedes me dicen No, ya te sentaste, boludo Siéntense todos, loco Siéntense todos en el... Siéntense, boludo Dale, loco Uno, dos, tres Que los cumpla, feliz Que los cumpla, feliz Que los cumpla Que los cumpla, feliz Tu cara cuando te cantan El feliz cumpla, boludo Muchos años Feliz Gracias, loco Gracias por felicitarme, boludo Gracias por venir a mi cumpla, boludo Gracias por venir a esta fiesta, boludo Me emociona muchísimo, boludo Significa mucho para mí, boludo ¿Qué le pasa? Bueno, gente ¿Qué le pasa? Bueno, amigos Voy a proceder a cortar el pastel Voy a proceder a cortar el pastel Y después nos vamos todos a la sala 2 No, a la sala 2 no Bueno, gente Voy a cortar el pastel Y nos vamos todos a la sala 4 Y me dicen Pero, Char, ¿de dónde te sentaste? Pero la puta madre, loco No puedo terminar de decir lo que quiero decir ¿Por qué tan muteados, hijos de puta? Feliz cumple Que sí Están todos muteados Nadie me quiere decir feliz cumpleaños, loco Dale ¡Se mutea! ¡Feliz cumple! ¡Se mutea! ¡Feliz cumple! 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 Gente, es literalmente un cotolengo, boludo Esa llamada de Discord, boludo Oye, Char, ¿por qué no te metes de llamada con todos nosotros? Así te cantamos el feliz cumpleaños La llamada, dos puntos ¡Feliz cumple! ¡Na! Ahora se mutean, ahora ¡Ja, ja, ja! ¡Se mutean ahora! Están todos muteados Sale Fija, boludo Bueno, gente Ahí están las piñatas, boludo Vamos a ponerle las esmeraldas Que le robé a alguien Y nada, papá Ya lo pueden romper eso Si yo pongo ahí para que suban No podemos Bueno, lo tengo que romper yo, creo Bueno, ya fue Lo rompo yo, gente Gente, ¿están preparados, boludo? ¿Están preparados para la piñata? ¿Sí o no? ¿Están preparados, loco? La gracia ahora Sería que yo al romper esto El cofre se rompa Y lluevan diamantes Así funciona en mi cabeza Pero no sé si va a funcionar en el juego Pero la gracia es esa Le pego un palazo y qué sé yo Y se caen los diamantes volando ¡Gente! ¿Listos? ¿Preparados? ¡Piñata! ¡Boludo! Eh, no vale hacer remerita, loco Eh, no vale hacer Con la remera esa Que haces así, boludo Y te robás todos los caramelos, boludo Yo pregunto ¿Quién se murió, boludo? ¿Se murió alguien? Muy bueno, loco Tengo 16 esmeraldas Tengo 11 bloques de diamantes ¡No! No, boludo Fue un re-fail Amigo, los agarró uno solo Los diamantes 11 bloques de diamantes Tiene uno Se los llevó uno solo El premio ¿Qué haces? ¡Bua, acá! ¿Cómo mierda subí, boludo? ¿What the fuck? Bueno, siguiente piñata Van a ver Más esmeraldas Que les robe a alguien Loco, yo no sé Cómo hace este tipo ¿Por qué siempre es este tipo El que sube? ¿Cómo mierda hace? Eh, te está hackeando Algo, boludo Algo raro tiene Va, no creo Porque si estuviera hackeando No sé, estaría en otro lado No estaría acá Yo no fui, eh Yo no fui Aviso que yo no fui, eh La persona que fue La estoy mirando Yo no fui la que le pegó Al Ender Crystal La persona que fue La estoy mirando ahora Yo no fui, eh Bueno, bien, boludo Así que nada, loco Muchas gracias Muchas gracias a ellos A los que me ayudaron A construir esto Me ayudaron Dos puntos Yo no hice una mierda Lo hicieron ellos Simplemente puse Una zanahoria Y una patata Para identificar los baños Pero nada más Pero nada, loco En serio Muchas gracias a todos Los que se sumaron Al servidor Y gracias a todos, loco En serio Les agradezco la banda Y creo que fue El mejor cumpleaños De todos, boludo La re típica frase esa El mejor cumpleaños De mi vida No, pero posta Me la pasé muy bien, loco Así que nada, papá Ese fue el evento, loco El primer evento De mi carrera Como streamer, loco Un montón Próximamente Hormiguero por 100 dólares